¡Hola! Mantestel, tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, yo simplemente quiero mostrar aquí un poquito, voy a poner el otro, la simulación que tiene este juego tan intensa, ¿no? Sobre todo el nivel de sincronización que voy a enfocar aquí al mando, voy a mantener todo el rato el botón X, por ejemplo, el del golpe plano, y lo voy a mantener todo el rato, fíjate, todo el rato, ¿vale? Y lo único que voy a hacer es, bueno, pues simplemente mover al personaje y ya está, para sacar sí que le doy, pero ya luego no lo muevo para nada, ¿vale? Ahí estáis viendo que no lo muevo para nada, me he puesto esta vista en vez de la otra, bueno, aquí, ahí está, lo mantengo de nuevo, Lo dicho, me he puesto esta vista mejor que la otra por el tema de apuntado, como veis, con un leve movimiento que yo le haga al jugador, el jugador ya va por la pelota, o sea, que en cuanto a simulación esto es cuanto menos cuestionable, de hecho, estoy para... A mí me gustaría hacer un globo, pero bueno, como no puedo soltar el botón X, pues ahí lo veis, ¿no? O sea, es como muy lamentable, pero bueno, simplemente quería mostrarlo para que se vea un poquito más, ¿sabes? Un poquito más visualmente, igual con el círculo, ¿vale? Yo mantengo el círculo y voy a empezar a hacer todo el rato golpe listados, me he llegado a ese, increíble, y esa la falla, tío, es que está en máxima dificultad, por cierto, ¿eh? Esa no la pilla ni de coña, porque además esas boleas no las puede pillar, ¿vale? Como veis, no he sacado el botón círculo, ¿sabes? No lo he dejado de apretar, lo mantengo todavía apretado, mira, ahora se ha bugueado y tengo que volverlo a apretar, mira, lo mantengo ya otra vez, y ahí estamos, y fuera otra vez, en fin, último punto, vamos con el cuadrado esta vez, total, con aguantar un poco el punto, ya la falla el otro, o sea, que tampoco lo ve, ya la falla, en fin, esto es un partido increíble, que por cierto, no sé si habéis dado cuenta, pero los puntos, yo he sacado seis veces, el control yo he sacado otras seis veces, el juez de silla se ha estado cambiando en cada punto, o sea, ha habido cambio de lado en cada punto, vamos, algo increíble y que se aleja totalmente de la simulación. Dentro de nada, mañana, de hecho, ya tendréis vídeos interesantes sobre este juego, tanto de errores que tiene, que deben solucionar, detallitos y diferentes cosillas, y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo así, en plan rapiduti, pero ahora es para que vierais un poquito, para aquellos que no han podido probar la demo, el nivel de estado que tiene de simulación, que es prácticamente nulo, y sin más nada que añadir, pues, lo dicho, espero que os haya gustado, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver, adiós.